hola, 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 bienvenida Welcome Welcome to the channel Y eso es el bebé Gracias por darle este video a click Antes de nada Yo quiero decir, I want to say thank you for your patience Gracias por su patience Yo sé que he estado bien busy Y he estado en un estado nuevo Que estoy ajustándome en el momento So I really thank you for your patience guys Because I've been in a new chapter in my life And it's a whole new experience As you can imagine And I'm so grateful to be living these moments right now And it was honestly just a complete transformation of my entire life So I had to adjust And I am still learning how to adjust Although it feels pretty natural to me already Aunque ya se siente como que natural Todavía me estoy ajustando como me había dicho Anyways Anyway, anyway, anyway Anyway, anyway En este video En este video I am going to give you Attention, attention Personal, 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 personal Attention Atención, atención Personal, personal 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 Liar Y… Voy a estar usando mis manitas I will be using my hands My fingers My nails Y… Te estaré Ayudando Para que te dueera mas I will be helping you go to sleep with these hand movements, this personal attention And I also am going to be speaking affirmations to you Te voy a decir afirmaciones, creo que se dice Espero que se dice así Afirmaciones para que repitas Para que tu mente se relaje y piense en esto A lo que te duermes I want your mind, your subconscious mind to soak this in While you lay in bed about to sleep So that you can soak up these positive, 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 positive affirmations By the way, you look lovely as always So amazing Thank you for being you Thank you for existing Thank you for playing your part in this universe And just being who you are Thank you Thank you for being you I am drinking some tea Because I am recovering from cold 네네베리 I have some tea es muy bueno es muy bueno cuando hay congestión es lo mejor bueno bueno estoy muy orgullo de ti estoy muy feliz por ti estoy enviando todo el amor 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 todo lo que pasa todo lo que pasa todo lo que pasa Siempre para que sea La primera afirmación que yo quiero decir hoy es que todo pasa por alguna razón. 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 It's gonna be okay. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Me permites que te sobe las cejas y la cara? Sí. ¿Me permites que tu cara con mis dedos? Sí. Y ahora, I'm just gonna massage it very lightly. Bien suavecito. Te voy a dar un masajito. Nada, nada muy exagerado. Bien simple y bien suave. Y tú seas... Your eyebrows... You have beautiful eyebrows, by the way. Tienes unas cejas bellísimas. Ok. La segunda afirmación. Ok. La segunda afirmación. La segunda afirmación es... I love myself. Yo me amo a mí mismo o misma. Yo me amo a mí misma I love myself So, I love myself I love myself Ahora la próxima The next affirmation Next 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 Affirmation is I am healthy 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 Yo soy saludable Yo estoy 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 saludable I am healthy la próxima afirmación es yo estoy donde necesito estar yo estoy donde necesito estar yo estoy a salvo yo estoy seguro yo estoy a salvo y yo estoy a salvo y yo estoy a salvo yo estoy a salvo yo estoy a salvo a todos los momentos I am safe in all moments I am safe always yo estoy a salvo en todos los momentos y siempre I am safe in all moments always yo estoy a salvo en todos los momentos Siempre Yo estoy a salvo En todos momentos Siempre Yo estoy a salvo En todos momentos Siempre I am safe Always I am safe in every moment 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 La próxima afirmación The next affirmation I am thankful I am thankful Am thankful I am thankful I am thankful Estoy agradecido Estoy agradecido estoy agradecido estoy agradecido estoy agradecido estoy agradecido I am thankful 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 I feel peace I feel peace I feel peace Siento paz 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 Estoy en 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 paz Soy exitosa I'm successful I'm successful Soy exitosa Soy exitosa Soy exitosa I am successful I am successful I am relaxed 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 Estoy relajada Estoy relajada Estoy relajada Estoy relajada Estoy relajada Estoy relajada Y por último Last word Of the night Last affirmation Is I am becoming My best self Every moment 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 Me estoy convirtiendo Me estoy convirtiendo En mi mejor yo Cada momento Me estoy convirtiendo En mi mejor yo Cada momento Me estoy convirtiendo Me estoy convirtiendo En mi mejor yo Cada momento I am Constantly growing I am Constantly growing Constantly 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 growing Constantly 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 Growing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!